El personaje de Hoffman es amado enteramente por la comunidad de Shaw, y no pasa ni un día en que los fanáticos no teoricen y reflexionen sobre su actual paradero. Lo último que supimos de él fue que quedó encerrado en el baño industrial en Shaw 7 3D. De hecho, el personaje de Hoffman se encuentra en la conocida paradoja del gato de Schrödinger. Está vivo y muerto al mismo tiempo. Solo una vez vuelva a abrirse el baño, si es que alguna vez esto ocurre, sabremos en cuál de los dos estados se encuentra. Y hasta que ese día llegue, solo podemos imaginar y suponer qué fue lo que le ocurrió. Si eres un fanático de este personaje, permíteme que te ayude en tu encrucijada por imaginar qué fue de él tras los eventos de Shaw 7 3D. Y es que existe una película que en cierta medida y echándole un poco de imaginación, continúa la historia de nuestro detective favorito. Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Antes de comenzar quería darte una noticia. Recientemente hemos activado las membresías del canal, por lo que si te interesa contribuir en la Sierra de Kramer y ser parte activa de este canal, no dudes en convertirte en miembro. Hay recompensas que podrían ser de tu interés. Mientras tanto, continuemos con el vídeo. Imaginad por un momento que Hoffman escapó del baño. Por alguna razón que no sabemos, perdió un ojo y llevado por su conocida adicción por la brutalidad, comenzó a realizar una nueva serie de juegos mortales, pero esta vez no bajo las reglas de fixos, sino de las suyas propias. Crearía nuevos juegos donde el objetivo de la víctima no sería redimirse, sino sufrir hasta la muerte. Esta idea encaja bastante bien con el personaje de Hoffman, ¿no? Pues esto es lo que ofrece la película Death Count, o Conteo de Muertes, una película de 2022 que refleja una especie de visión alternativa del personaje de Hoffman y de la saga Shaw en sí. Y es que fue el propio Costas Mandilor quien protagonizó al villano de esta cinta. La sinopsis dice así. Un grupo de extraños despiertan en unas celdas de detención individuales sin recordar cómo llegaron allí. Se dan cuenta de que si no obtienen los suficientes likes en un juego macabro, morirán horriblemente a manos de un siniestro verdugo. Y su sinopsis no es la única referencia a la saga Shaw. De hecho hay algunas muy directas durante la película. Además, nuestro querido Hoffman se hace llamar The Warden, o en español, El Guardián. Pero ¿de qué va exactamente Death Count? La película trata sobre un grupo de personas que deberán torturarse a sí mismas para sobrevivir. El que realice un mayor espectáculo de autolesión ganará más likes y por lo tanto tendrá más opciones de sobrevivir. Como tú, dale a like a este vídeo si quieres sobrevivir. The Warden, o para nosotros Hoffman, supervisará el juego, dictará las reglas y será el encargado de convertir el juego en un show de internet. Evidentemente, todas las víctimas tienen un motivo para estar donde están, y es algo que se irá descubriendo a lo largo de la película. La lástima de todo esto es que pese a que la idea está bastante bien, la película es terriblemente mala. La dirección de la película no es buena, el guión tampoco lo es, y los actores, aunque no están del todo mal, no parecen estar bien dirigidos. Además, no hay ningún tipo de ambientación sonora que le aporte valor a la narrativa, por no hablar de la iluminación o la edición. Un desastre. Parece más una película hecha por estudiantes de fin de carrera de audiovisuales que por unos profesionales del sector. En la película, al igual que en las películas de Shaw, hay una investigación policial. Sin embargo, en Death Count es casi de risa. Sí, esto es un plátano. Y esto un botón de suscríbete a este canal. Suscríbete. Unos detectives se encargarán de dar caza a Hoffman 2.0, y para ello pasarán la mitad del tiempo sentados en el coche esperando a que la investigación se resuelva sola, mientras se echan unos jajas. Y créeme, la parte policial es la peor parte de toda la película. ¿Por qué? Por favor, Gibson, no empecemos. El juego que se plantea o la historia en sí es interesante, pero se vuelve predecible y poco interesante a mitad de la película, ya que no hay ningún tipo de flashback o elemento que te den información directa o indirecta de la trama. De esta manera, no terminas de empatizar o sentir algo por la historia propuesta. Las pruebas de autolesión que los personajes deben realizarse no están mal, sobre todo si suele darte escalofríos las cosas que tengan que ver con arrancar uñas o dientes. Y el giro final es muy predecible y también bastante estúpido. De hecho, será uno de esos momentos donde probablemente acabes riéndote. No voy a contártelo por si te interesa ver la película, pero seguramente acabes diciendo, ¿en serio? Venga ya. Aunque tengo que reconocer que la manera en que se resuelve el juego sí me gustó, y fue lo único que realmente no me esperaba. Ed Cohn le falta un poco más de profundidad, más ritmo en determinadas escenas y definir mejor su final. Y es que en determinados momentos parece que estemos ante una película de serie B. Hay escenas con las que no puedes evitar reírte. Death Count es una mezcla entre Shaw y Hostel, con un muy bajo presupuesto, con una historia a la que le faltan matices y un enfoque algo más serio y profesional. Es decir, es la imitación barata de ambas películas. Se nota que cogieron el estilo narrativo de Shaw, en el que tenemos a un villano poniendo a prueba a personas con un pasado oscuro en un juego macabro mientras a la par hay una investigación policial. Y The Hostel cogen el concepto de tortura bruta y que los juegos son una especie de show de entretenimiento. Pero al final, toda esta imitación se reduce al absurdo, quedando casi como una película casera que trata de homenajear a dos clásicos del terror y el gore. Y vale, la película no tenía un gran presupuesto, pero sin duda os puedo asegurar que con lo que tenían, podían haberlo hecho mil veces mejor. Cambiando algunos diálogos, dirigiendo adecuadamente a cada actor, cuidando la iluminación y el montaje, y oye, para pasar el rato no estaría nada mal. Y es que creo que la película se hizo sin ganas. El propio Worden, en Argot Hoffman 2.0, no consigue brillar en esta película como podríamos pensar, y es porque la misma película no le permite desarrollar su personaje y darle más matices para que sea un villano de categoría que dé algo de miedo. Simplemente está ahí, con un extraño parche en el ojo. Lo entretenido de esta cinta es sin duda ver en cierta manera una representación de Hoffman, pues refleja ese gusto por la brutalidad del personaje, nos hace imaginar que sobrevivió y continuó con su propia obra, además de cómo no, sacarse el título de mago. Pero oye, aparte de esto, las víctimas y los efectos de tortura no están del todo mal. Solo te recomendaría ver esta película para que vieras a Costas Mandilor haciendo de Hoffman en un universo alternativo de Shaw. Aunque también te la recomendaría si eres de esas personas a la que les gusta que les sangre los ojos cuando ven una mala película. Y como en toda película llegamos a los créditos finales. Quiero dar las gracias a todos los discípulos y supervivientes por apostar por la Sierra de Kramer. Sois una parte fundamental en el desarrollo del contenido de este canal. También quería agradecer enormemente a todos los sujetos de prueba su contribución. Vuestro granito de arena hacen posibles estos vídeos. Y no me olvido de ti, suscriptor. Eres una pieza vital del puzzle. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!